Luego de casi dos años de contingencia debido a la pandemia por COVID-19, este 2021 por fin se llevó a cabo la vacunación para la mayor parte de la población mexicana. No, pues que es lo mejor que podemos hacer, porque así nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Es necesario que nos vacunemos. Se les invita a los jóvenes, a los adultos, a los adolescentes, a todos, que se vacunen. Yo creo que es importante para reducir un poco los casos, la salud de cada uno. Ciudadanos Chiapanecos nos comparten su opinión sobre la importancia de recibir el antígeno y así contrarrestar las opiniones de grupos antivacunas. No, igual está muy bien, yo creo que será algo bueno, creo pensar que no es una obligación, pero pues ya es de cada quien que se quiera vacunar acá. Pues ya ve que se escuchan muchas cosas y entonces digo, será que es confiable o no, pero lo tenemos que agarrar porque es importante también estar prevenidos. Lo primero es dudar, ¿no?, por las teorías que empezaron a sacar, de que no, que es un chip y así, entonces te da como cierto miedo, ¿no?, pero a la vez como ciudadanos es nuestra obligación cuidarnos y protegernos no solo por nosotros, sino por también nuestros familiares. Las vacunas son muy importantes, ya que pues ahorita, como sabemos, estamos en pandemia, pues reforzar nuestro sistema inmunológico es muy importante, ya que pues estamos reforzados más que nada para que no nos pegue lo que son los virus, bacterias o alguna otra enfermedad, ¿no? Los pretextos para no vacunarse son varios. Pues la reacción, como sabemos, toda vacuna tiene reacción y pues hay unas personas que les daba un poquito más fuerte la reacción y eso fue lo que, la negación a las personas que no querían aplicarse las vacunas. Principalmente se negaba mucho a las personas en las vacunas de COVID, pero cuando comenzaron a infectarse un poquito más, comenzaron a adquirir las vacunas. Sin embargo, vale la pena un par de días de ciertas dolencias, o de plano, correr con suerte y no sufrir las reacciones luego de la aplicación. La vacuna me dijo, estaré indestructible, pero primero te destruiré, porque sí me llegó feo. ¿Sí? Sí. Sí, sí me sentí mal. No, sí ya me siento mejor, obviamente un poco más segura, y si nos da, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? No tan fuerte como se esté. Pues bien, no sentí ningún malestar como a otros de que les dolía lo que era el brazo, dolor de cabeza, etc. Pero todo tranquilo. Con imágenes de Efraín Saldaña, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.